Las tres explosiones que se registraron cerca del camión del Borussia Dortmund iban dirigidas al equipo alemán de fútbol. El ataque ocurrió a las 7.15 de la noche, hora local, cuando el equipo se dirigía al estadio Signal Iduna Park para el partido contra el Mónaco, en los cuartos de final de la Champions League. Las llantas del autobús estallaron cuando tres artefactos que estaban escondidos fueron detonados en la calle, a unas cuadras del hotel de concentración. Sandra Luecke, fiscal alemana, confirmó que se encontró una carta en la que se asume responsabilidad por el ataque. En el ataque resultó lesionado el jugador español, Marc Bartra. Bartra sufrió algunos cortes en el brazo cuando estallaron las ventanas y tuvo que ser operado en la muñeca por una fractura en el radio. A través de sus redes sociales, el Borussia Dortmund difundió la campaña Bet for Away Fans, que busca ofrecer hospedaje a los seguidores del Mónaco que viajaron a Alemania para el partido. La policía de Dortmund investiga los delitos de ataque criminal e intento de homicidio. El partido se jugará mañana a las 6.45 de la tarde, 11.45 hora de México, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. ¡Dormund! 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 Gracias por ver el video.